Los taikonautas han completado sus etapas de cuarentena en recuperación y ahora han pasado a la etapa de observación según la conferencia de prensa celebrada en el centro de taikonautas de China en Beijing. Actualmente la tripulación se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales. Sus pesos están al mismo nivel que antes de sus misiones y han recuperado aún más su fuerza muscular, su resistencia y sus funciones cardiovasculares. Reanudarán sus entrenamientos regulares tras completar las evaluaciones de salud. Lanzada el 5 de junio de 2022, la nave espacial Shenzhou 14 envió a Chendong, Liu Yang y Tai Shuzhe al módulo central de la estación espacial china Tianhe. Completaron múltiples tareas durante su misión de seis meses, incluida la realización de tres actividades extravehiculares, la impartición de una conferencia científica en línea en directo y la cooperación con el control de tierra para completar el asamblaje y la construcción de la estructura en forma de T de la estación espacial. Chendong, comandante de la misión, se convirtió en el primer taikonauta chino en vivir en órbita durante más de 200 días y Liu Yang es la primera mujer taikonauta de China. Por su parte, Zai Shuzhe dijo que está orgulloso de su país y dijo que su sueño de viajar al espacio se hizo realidad tras 12 años de entrenamiento y espera. CGTN, en español.